¿Cómo estás venido? Muy bomboluna Muy linda, hola, ¿qué haces pelado? Hola Babi, ¿cómo estás? Un placer verte Hola Carbonell, ¿cómo estás? Hola Babi, ¿cómo andás? Bien Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿A ella también le pones vos seductora? Obvio, soy un seductor Bueno, escuchame una cosa ¿Qué novedades tienen? Bueno, a propósito de seductor Babi, te quiero presentar la historia De Paco Olveira ¿Quién es? El sacerdote que había dicho que ni se les ocurra A los votantes de mi ley acerca de su comedor Sí, porque esta mañana me enteré Que una de las personas Que había hablado en tele Yo te conté del tema Paco Olveira recibe a la madre, ¿verdad? De la fundación, de algunos lados Mirá, tengo listado Recibe plata El programa Producir Que es un programa que inventó Alberto Fernández Para combatir la violencia de género No sé, el Paco El Paco Te digo, Alberto Que se vaya a España Porque va a tener que volver a Comodoro P una vez por semana Mínimo Un millón 119.950 pesos Solo en el 2021 Un millón 469.116 pesos De el programa del Centro de Atención y Acompañamiento Comunitario También recibió 300 tarjetas de NACOM Manejan temas telefónicos Acceso a internet Computadoras Un subsidio de Jorge Ferraresi Para adquirir electrodomésticos, muebles y equipos También fue parte y la cara del operativo invierno 2020 Y era el que le daba la misa a los presos políticos Como Julio De Vido, José Francisco López Caballo Suárez, Pata Medina Un tipo de mierda va Sí Ahora, ¿qué pasa con el tipo? El tipo se llevó la guita a todo Y ahora anda libre Sigue haciendo de sacerdote Papá, ¿para qué es? Él acaba de ser denunciado Por el informe y por algunas cuestiones que dijimos acá en la radio En el juzgado de Quilmes de Luis Armela Por defraudación, incitación a la violencia Atentar contra el orden democrático Y además por la posible comisión del delito de usurpación de títulos ¿Por qué? Porque yo te conté que en el 2019 la diócesis de Avellaneda lo apartó Entonces, él da misa vestido como uno más La pregunta es, ¿la otra vez vestido como uno más? Porque se hace el canchero y quiere demostrar Porque no es cura Bueno, ahí está el tema Porque si te echan de una diócesis No podés No podés dar la eucaristía Hay temas también privados, ¿no? Bueno, pero el tema es Que yo hablo con un argentino que está en Escocia Hablé con varios que están afuera Y le mandan dólares Porque él tiene una fundación Y cuando vieron lo que había dicho de los votantes de mi ley Dijeron, che, escúchame, yo no te quiero mandar Porque ¿a quién le estoy mandando los dólares? ¿A la iglesia católica o a un puntero político? No, no, los dólares son para él Olvidate de la iglesia católica Bueno, y es una cuenta bancaria Que maneja Amor Olveira Que es su hermana radicada en España Había ido también al agua escondido ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el verano pasado se fue hasta el agua escondido Había hecho una huelga de hambre Y ahora pregunto En esa cuenta que maneja Amor ¿Cuánta guita tiene? Ah, bueno Ojalá que con esta causa judicial se sepa Lo primero que hizo al enterarse que se hablaba de él Y que, bueno, primero cuando yo lo llamé El otro día que estuve buscándolo en Merlo Me dijo ¿Qué viniste? ¿Con el falcón verde? ¿A vos? Sí ¿Vos sabés que estos hijos de puta del kirchnerismo Cuando lo agarrás robando Ven el falcón verde No, el azul El azul con las puertas blancas de la policía Es el verde ¿Viste que se esconden? ¿Qué? Hijos de puta Psicopatean Igualmente está Luis Petri ahora en defensa En defensa Espero que le den el lugar a las fuerzas armadas A la policía A la gendarmería que se merecen Y espero que se termine Hay que apoyar mucho a mi ley, ¿no? Espero que se termine Este verso asqueroso De los derechos humanos de ellos De la E De toda la porquería que inventaron estos 20 años Para saquearla a Argentina y dejarla de este lugar, ¿no? Bueno, perdón, pero te agrego unos segunditos nada más Paco, este padre Paco Hizo el otro día una misa A favor de Palestina Diciendo de todo de Israel Sí, sí, cuando estaba ahí me cortó y me dijo Entro en la misa pro-Palestina Y querés escuchar uno de los grandes éxitos Lo que pasa es que para ellos el extremismo y la muerte es un negocio Vos fíjate No, pero ahora se entiende por qué suena ojo con mi ley Porque se le terminan todos estos conchaos Los curros, es obvio A todos se le terminan los curros A todos se le terminan los curros Yo recién, mirá Estaba en la puerta, estaba Luca morando Estábamos hablando y pasa un periodista acá Y digo Otro más que van tan nervioso Porque se le acaba la pauta ¿Vos sabés lo que es que todos los meses ellos recibían el cheque? Y ahora no tienen más pauta Hoy hablaba con Oliván Porque voy a hacer algo para borde del periodismo Como es mi vecina Y que el estudio casa por medio Voy a trabajar porque la adoro a Oliván Y la respeto mucho Y entonces voy a hacer una vez por semana algo en borde del periodismo Pero Estábamos hablando De pensar que uno se rompe el culo laburando por el sueldo Acá yo, en la tele Te rompe, venís a laburar, no te alcanza Porque hay que contarle esta verdad a la gente Lo que uno gana es mucho al lado de otro Pero es muy poco al lado de otro Entonces Uno llega a fin de mes con bien Mucha fantasía Mucha fantasía Y viste la gente Somos todos ricos Claro, ¿entendés? Y la verdad que no Y la verdad que si te atrasas dos días en el pago Te sube la nafta Y estás cambiando la guita Es así Entonces Y decíamos Uno se rompe el culo laburando por amor al micrófono Por amor al laburo Y hay otros que tuvieron pauta de 15 millones 20 millones Mirá Navarro Se hizo rico en los años del kirchnerismo No dejó de hacerse rico Entonces te sentís tan pelotudo, ¿no? Que hay que empezar a hablarlo eso Hay que investigarlo Y la verdad que no tienen que devolver la plata que nos robaron Porque además De llevarse la guita de Telam Por ejemplo De enriquecerse con las pautas de Telam Se encargaron de adoctrinar y mentirle a la gente Porque no solo Que no te daban ninguna ganancia Sino que también te cagaban la vida No es bochornoso Te digo exactamente Esto es investigación No es mía No es propia Es del disenso 1.817 millones de pesos Recibió Navarro en pauta publicitaria 1.817 millones de pesos A través de 3 empresas Y a través de Telam Provincia Municipios kirchneristas Organismos oficiales La juntaron toda Y lo investigaron bien A través de la ñata S.A. La ñata S.A. Claro, pero él No, dice que la madre La madre nació en la ñata Talar Producciones S.A. Y el destape radio S.A. Sus titulares son Florencia Navarro Nicolás Navarro Que son los hijos Todos meten a los hijos Y bueno El listado es impresionante 1.650.000 Facturación del destape radio A la provincia Canalizada a través del grupo Criolla S.R.A. Que aparece ¿Sabés quién? Fundó grupo Criolla S.R.A. El bloguero Que está muy de moda En el círculo kirchnerista Tomás Rebord ¿Viste uno de barba? Se quedó sin Eso mintió Él Eso mintió Para que el periodismo profesional Dijese Vieron Ahora se cae La pauta Y él se grabó un video Diciendo Ahora me voy a mi casa Porque me quedé sin pauta Era mentira Algunos pisaron el palito Va a seguir Haciendo periodismo Bueno Pero armó Un montón de Distintas sociedades Que le gira Y le gira guita Evidentemente Miren Yo les digo una cosa El entramado De corrupción De la cantidad De guita Que corrió En los años Del kirchnerismo Por debajo De la mesa En pautas En sobres En bolsas De favores Bolsas Mandale 200 mil dólares A este Para que me opere esto ¿Ah? Yo realmente De uno De 850 mil dólares Cobró para salir Una vez En televisión Una vez Bueno El día que Por eso te digo Yo después Ahora si sube mi ley Lo que quiero Es una auditoría general Que no se vaya nadie A España A manejar el hotel A vivir con la Fabiola Que todos me digan A dónde fue la guita Porque Alberto dice Yo me fui sin corrupción Y acá agarramos una Recién Lo que le da el cura de mierda A este Supuesto cura Solveira Solveira Con un curro Viste los nombres Que ponen Unión Revolucionaria Del poder popular Todo verso Son todos ellos Todo Todo Una mierda Nadie es K gratis No No Esta estúpida Bueno Mira Hablando Hablando De 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 Los oyentes Dicen Hola Babi Equipo ¿Qué pasa Con Nick? Porque fue denunciado Por el niño Gnocchi No hay libertad ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? El hijo de Massa Hoy Nick Publicó Nick publicó En Twitter En su cuenta Diciendo Hola Malena Galmarini Me llegó Una carta Documento De tu hijo Tomasto Tomasa Que ya tiene Más de 18 años Pero que siempre Le decían El niño La carta dice Que me van a perseguir Judicial y punitivamente Y que podría ser procesado Por haber opinado Sobre el viaje de tu hijo Al mundial Qatar 2022 ¿Se acuerdan? Que el chico fue Que estaba trabajando Con trabajo Y la gente decía Mira el hijo de Massa Que se fue a Qatar Que se yo Bueno Me dicen Malena ¿Por qué me llega? Escucha esto Me llega una carta en inglés Y desde un poderoso estudio De abogados Radicados de Estados Unidos O sea Le llegó una carta Documento En inglés Desde Estados Unidos Y dice La familia El presidente Que iba a manejar La Argentina No confía En la justicia De su propio país Dice No íbamos a tener Libertad de expresión En el gobierno De los Massa Dice Y además Dice Malena Si denunciaste A tuiteros Porque dieron Algún dato personal Tuyo De tu hijo Puedo preguntarte ¿De dónde sacaste Todos mis datos personales? Porque me enviaste A mi domicilio Tu carta de documento Vía FedEx Dice Trabajaste tantos años En el Estado Entonces eso le da Ventaja a los Massa Para acceder A mis datos personales No nos olvidemos Que él ya había tenido Un problema con Aníbal Fernández Sé dónde van tus hijos Te acordás A qué colegio van Etcétera Te hago una pregunta ¿Ustedes saben El blanqueo De la guita En Estados Unidos? De algunos políticos Sí ¿Un mecanismo A eso te referís? Te acordás Como yo te dije Cómo se blanquea guita Vos contás En ¿Cómo era? ¿En las islas? No En comisión Ah Hay gente que blanquea guita Para argentinos En Miami Que se encargan De blanquear guita Se encargan de eso Este Hay gente que tiene Departamentos en Miami En torres de ultralujo Que los ven en la playa Y los han visto en la playa Siempre son prestados Departamentos Es cierto Hay que tener razón Me prestó un amigo Yo no tengo ningún amigo Que me prestó Departamentos de dos millones de dólares Sí, sí, sí En unas torres infernales Sí En buenos barrios No es que son Veinte cuadras para atrás Creo que no hay que ofenderse tanto Hay que quedarse tranquilos Esto va a pasar Los políticos se ofenden mucho Pero Yo tengo más fotos de políticos en Miami Que en Buenos Aires Pero bueno La verdad que no sé Por qué se ofenden tanto No sé Bueno ¿Qué pasó entonces? No, y esa causa es grave Porque Fijate cómo funciona la justicia Para Según quién denuncia Malena Lo que denunció Es que Por la difusión De la información Del trabajo En el Mundial De su hijo Y un video Que la verdad que Yo creo que estaba ralentizado Estaba medio tocado En el que se lo veía Eso es mentira Claro Que era mentira Eso es todo mentira Yo lo vi el video Es mentira Bueno Algunos tuiteros Hicieron algún comentario Y generaron Es más Yo te digo Lo desmentí en televisión Esos golpes de mierda Abajo me parecen Una porquería Bueno Coincido Y acá no vas a encontrar A nadie Que haya difundido ese video Pero hubo algunos Que si lo hicieron Y que generaron Es lo que dice Malena Galmarini Que haya otros usuarios Que digan Te vamos a ir a buscar Te vamos a ir a esto Pero en vez de denunciar Al que amenazó Denunciaron al que subió Esa información Igual Eso es mierda El twitter Es la cloaca De la sociedad Lo que pasa Es que terminaron denunciando También a algún periodista Alguien Y por ejemplo Creo que lo denunciaron A Christian Sanz También denunciaron Bueno Al presto lo denuncian Cada vez que pueden Y a Nick El caricaturista Que recién Fue a varios Bueno muy bien ¿Qué tenés Carbonell? Vos sabés que Ampliando un poquito Lo de Nick También sabés A quien le pega Porque dice Que le llegaron Varias cartas documento Al Chiquitapia Al Chiquitapia ¿De qué? ¿Por qué? Al Chiquitapia Porque Él dice que Algo había Entre la empresa Que llevó Al hijo Al hijo De los Massa ¿No? Al mundial Dice que Arbitraria Misteriosamente Había sido Favorecida Por Chiquitapia Y entonces Él se pregunta ¿Qué relación Tiene Chiquitapia Con el marido? Y dice que ¿Por qué presionaron También a Scaloni Y a Messi Para que se saquen La foto Con el marido? ¿Qué intereses comunes Se pregunta Nick Manejan Con Chiquitapia? Y dice que ¿Cómo puede ser Que encima De que le llega Esta carta documento Desde Estados Unidos Desde un estudio De abogados De Estados Unidos A su vez Le llegan Cartas documentos De Chiquitapia Así que bueno Tenemos novela Acá Esto recién empieza Que loco Que loco ¿Qué tenés vos Nene? Bueno Después del rotativo Del aire Te voy a mostrar Las pruebas De cómo se arregla Un concurso público En la televisión pública Vamos La hora 13 Chicos Rotativo Escuchame Gazulla ¿Cómo es eso? Otra turuchada Más del gobierno Escucha esto Porque Se está pasando Mucha gente A planta permanente Muchos En el estado Miles Esto es un concurso Interno Lo que vas a escuchar O sea ¿Qué significa Un concurso interno? Que vos Por ejemplo Bavi Sos conductor Y de repente Concursas En la televisión pública Para ser jefe De conductores No sé O Director de programación O Este No sé Este De productor A productor ejecutivo Como es este caso Pero es tan trucho Que Alguno en Twitter Decía ¿Cómo tuviste acceso a eso? Vos porque sos espía No hermano ¿Sabes lo que pasa? Los propios trabajadores De Canal 7 Se indignaron Cuando encontraron Que uno de los estafadores Dejó el Whatsapp web Abierto en la computadora Y lo dejó abierto Entonces me los pasaron a mí ¿Querés escuchar Cómo arreglan un concurso? Porque encima Están tontos Que se mandan En Whatsapp ellos Es el audio Número 2 Este es el que ganó El concurso Que agradece A la Mesa evaluadora Primero Antes que nada Les voy a mandar Dos mensajes Que me estuve Intercambiando Con Fabián Por favor Tan pronto Los terminen Borrelos Y olvídense Que lo escucharon Porque Más allá De poder llegar A vivir Con comentarios Lo que no tenemos Que hacer Tampoco Es que Traicionar Esta confianza Que tuve con Fabián Y esta confianza Que me dijo Igual No hay nada Que esconder Ellos tienen La mejor intención Y los autorizan Pueden dar Un temario Pero Por favor Que quede entre Nosotros tres Hacer mal Bueno Y le mandan El temario La respuesta Es insólito Y este es La junta evaluadora Que le dice A el que ganó De apellido Mike Real Se llama Que le preguntan Al día siguiente De rendir Como le fue Hola Miguel ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Mike? Nada Solamente quería saber Cómo te he ido Al examen ¿Qué diste? Si estuviste bien ¿Cómo te sentiste? Un abrazo Hola Dani Buen año Bien Bien Muy bien Me sentí cómodo Afortunadamente Cómodo Gracias a tu Invalorable ayuda Mucho más Aunque hay cosas Ahí que yo podía Haberlas Desculado Obviamente Tenerlo Fue fundamental Porque hasta Me dio Posibilidad De crear Más Obviamente Te iba a llamar Una vez que tenga El resultado Pero bueno Aprovecho ahora Y después te llamaré También Yo creo que para el viernes O lunes Nos dirán Cómo fue Pero sí Me sentí muy bien Muy agradecido Otra vez Y bien Viene a ser un importante Viene a saber Cómo te hayan sentido Porque a mi fin A veces Igual Los medios de presión Ni qué sé yo Lo importante Es que vos te hayas sentido Cómo Y que hayas podido Desarrollar El examen Yo creo que Va a ir todo muy bien Te mando Un abrazo Y que estés bien Feliz año Por supuesto Para vos Y todos los tuyos Cuídense Estábamos Quedamos muy preocupados Claro Después son bestias Al cornoque y chorro Entran con el examen Lo machetean Para que entren al examen Después no lo podés sacar Porque vos vas Llega la nueva gestión Escúchame No, yo soy productor ejecutivo Yo gané el concurso Claro Química Oeste Le ofrece la mayor variedad De productos químicos Hace 60 años Apostando al país Son proveedores De las fábricas Más importantes de Argentina Bavi Química Oeste Tiene un catálogo De más de 5.000 productos Específicos Para cada industria Su trayectoria Los hacen líderes Indiscutidos En el mercado Química Oeste Es una empresa De capitales argentinos Química Oeste .com.ar Bien Argentina Bavi Sofán de la carne vacuna Entra a www.carneargentina.org.ar Y encontrar los mejores Tipos y recetas Para preparar La mejor carne del mundo Ingresa en www.carneargentina.org.ar En Unión Ganadera Tenemos novedades para vos Porque ahora Nuestros packs Tienen nuevo diseño Claro que sí Y nos renovamos Pero manteniendo siempre La misma calidad Que te enamora Unión Ganadera Amor de familia Bueno muy bien ¿Qué tenemos Carbonel? Vos sabés que Susana Jiménez Está contenta Dice con mi En Belmo Sigue el Black Friday No te pierdas Este último fin de semana Para comprar tu colchón En 12 cuotas Sin interés Y con entrega gratis Hasta el 4 de diciembre Tenés tiempo 55% de descuento En colchones Sommers Y almohadas Belmo Ingresa en Belmo.com.ar O visita también Los locales adheridos Al Black Friday De Belmo ¿Está contenta Susana Jiménez? Sí ¿Viste? ¿Te acuerdas que Ellas Bueno Todos sabemos Que se fue A vivir a Uruguay Que dijo Bueno Cuando haya un país Más o menos normal Me avisan ¿No? Entre tantas declaraciones Que hizo Más o menos Lo que dijo fue eso Bueno La encontraron Le preguntaron Qué pensaba de Milley El audio es muy cortito Si querés lo escuchamos Porque No solo dice Que está contenta Con Milley Sino que pone Algunos peros ¿Celebraste Que ganó Milley O el cambio de gobierno? Estoy contenta Estoy contenta Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Dice que se vienen Tiempos difíciles Tenemos que aguantar No Aguantar no Protestar Salir a la calle Desarmado Pero Desarmado ¿Te volvés a Argentina Susana? Dijiste que cuando Cambiaba el gobierno Te venías Al país Sí, sí Después del teatro O cuando me toque Porque yo empiezo Siempre en julio Bueno Ahí está Viste Que ya había dicho Cuando se vayan Los Kirchner Bueno Mucha gente va a volver Viste Hay gente que va a volver Pero tenemos que estar seguros Que se fueron Y la única forma De estar seguros Que se fueron Es meternos en cana Es la única forma Que la gente Recobre la confianza De ninguna forma Mientras ellos Estén dando vueltas Y la vieja Ande dando vueltas Van a volver Los que se fueron Sí Y los capitales Tampoco Porque Ahora Esto que dicen Algunos políticos Que Se sienten ofendidos Y creyan Yo me acuerdo bien De ir por Miami Y encontrarme con Políticos Kirchneristas Que te digan A mí no me viste Acá no me viste nunca Ojo ¿No? Un día estaba comiendo Un tatore Un lugar que Tatore Y me encuentro Con un político No Me pensaba Un departamento Acá en la Trump Tower Siempre son pobrecitos ¿No? Sí Vengo a Buenos Aires O sea Que me encontré En la Trump Tower Ah Ese Tiene cinco departamentos Cinco Entonces Realmente Son unos caladuras Encima se ofenden Hay fotos Hay fotos De videos Están todos Veraneando Es más Hay políticos Con empresarios Socios En la playa Veraneando Bueno ¿Qué más? Bueno Y se ajusta El gabinete De Javier Milei Asume ahora El domingo Va a ser La jura De los ministros Primero va a estar A las once de la mañana De este domingo Por lo general Viste que no cae Fin de semana Este año El día de diciembre Cae domingo Así que Será un domingo distinto A las once de la mañana Llegará mi ley Al Congreso de la Nación Y después De jurar Y de que le den Los atributos A Alberto Fernández Él Dará un breve discurso En las escalinatas Del Congreso Y se irá Hacia la Casa Rosada Que juren Sus Ministros El acto Terminará Bueno 12.30 Seguramente Una de la tarde Aproximadamente En el Casa Rosada Jurarán los ministros Hay algunos cargos Que todavía no están No están claros Por ejemplo Titular de la AFIP Que es importante Y algunos otros lugares También Y después Hubo una breve polémica El fin de semana Por lo que pasó Con la directora De Migraciones Que habían nombrado Que al final No será Que es María Eugenia Talerico Denunciante de Maza Cristina Alberto Buena Dirigente De Juntos por el Cambio Que decían en redes Se bajó Talerico También lo habían dicho Algunos dirigentes De Miley Es falso No se bajó La bajaron Mucho enroque Muy raro Todo esto Hay muchas idas y venidas Viste Se juntaron El otro día En un departamento En algún lugar de Buenos Aires Miley Macri Pero no creo Que hayan quedado bien No, no Porque Yo te cuento lo que veo Yo creo que lo apartaron A Macri Le dijeron a Macri Bueno Yo me llevo la gente Pato Burris El vicepresidente Petri Pero los tuyos no Porque a Ritondo Lo dejaron afuera A Ritondo Bueno Ahí Miley le explicó Le intentó explicar A Macri Bueno El presidente Igual va a ser Miley Pero Si Macri Le planteó Yo la verdad que pensé Y creo que era lo más conveniente Para vos Que Ritondo Sea el titular De la Cámara de Diputados Miley Le explicó Por qué eligió a Menem Que seguramente La resistencia Al kirchnerismo Iba a ser más fuerte Con Ritondo Es una estrategia Yo no me confiaría De aliarme Con algunos peronistas Es lo que Está Ahora Este Menem ¿Qué era antes? No Es el hijo De Eduardo Menem Ya se los conozco Que Este Fue candidato De los libertarios En La Rioja Gobernador Estuvo muy cerca Pero no le alcanzó Y después Bueno No tiene gran trayectoria En la política Es dueño de un laboratorio Creo ¿No? No Buena gente Pero Yo los conozco Pero Es muy joven Muy joven Pero igual Por ejemplo Ritondo Tiene más cintura política Es más de confrontar De pelear No entiendo No entiendo Cual es la estrategia Pero lo que pasa Que él No te olvides Que él lo tiene a Franco Y Franco Y Franco Va a llevar siempre Agua a Vasomolino Que es el peronismo Sí De hecho La gente de Franco Fue Es K No es peronista Es K Franco Es Es peronista Tradicional Él dice Es más ciolista Me parece Tiene mucha relación Con Cioli De hecho Estuvo en el Banco Provincia No sé Ojalá le vaya bien Lo que pasa Yo estoy de mi punto de vista Después Son suposiciones Que uno saca Después de comer Un asadito Café por medio Si vos tenés Peronistas radicales Y tenés De De Cambiemos El día que le tiene que ayudar No te ayuda ninguno De los tres Vos tenés que casar Con una línea Claro Porque el día que te vaya mal algo Porque no es infalible Cambiemos Decir Me abro de gamba Macri te va a decir Y anda Pone a A Franco Y Franco te va a decir Y anda Y pone a Burris Y Burris te va a decir Anda Y ahí empiezan a pasarse la pelota Y ahí los gobiernos Empiezan a teclear Bueno Pero ahí aparte Ahí Mirá Malamud Cristina se mantuvo Veinte años robando Porque tenía el kirchnerismo detrás Claro No el peronismo El kirchnerismo El kirchnerismo Mirá El tema es Cuando haya problemas en la calle ¿Qué va a haber? Eso es urgente ¿El presidente va a respaldar a su ministra de seguridad? ¿O será un fusible Bullrich? Y bueno No sé Tal vez Macri Haya arreglado la segunda vuelta El recambio Porque Ahí Malamud El intelectual Malamud Puso un tweet Que me parece genial Que es Este Mi ley es vivísimo Puso a la casta En el ministerio de seguridad Y a Villarroel Al final La terminó protegiendo Porque estar en el ministerio de seguridad Es el lugar Menos deseado Para la Argentina Que viene Es el más difícil La responsabilidad Que va a tener Bullrich Es enorme Yo creo que Bullrich Puede cumplir holgadamente Con eso Si la dejan Que no le hagan lo mismo Que en el gobierno de Macri Que no podía mover un dedo Porque salía la reta Y le decía No, eso no Así no Que la dejen aburr Ahí estábamos hablando Con la locutora Que es kirchnerista La locutora militar Con la locutora militar Dice no Chorreo grasa Soy inmersa Callate Dice Existirán los chorros No No es conformidad de nadie Existirán Existen Y seguirán existirán La loca Eso es justificar Pero ellos son los kirchneristas Y todos robaron Loco Loco Todas robaron Perdón El choreo Se ve cuando vos Vas al supermercado Y no te alcanza la guita No te alcanza la guita Porque se la choreó otro Es así No, pero además No, pero además Decir Vos Pero decir No, pero Robaron No, pero Escuchame No me provoques Que me sale la gitana No me importa No me importa Robaron Roban Y robarán Mira que lindo Venga a invertir a la Argentina Tenga un hijo en la Argentina Robaron Roban Y robarán Que lindo país Fenómeno Lindo la mierda Que tienen los pulpos en la cabeza Robaron Roban Y robarán Y si volvemos Vamos a volver Vamos a trabajar de nuevo Vamos Mayra Mendoza Aguante Me cae joder ¿Querés un choripán Babi? No, no quiero nada Bueno, me lo como yo Comételo vos Que a vos te encanta No digo Uruguay Seguros Presenta Seguros pensados A su medida Rus Agro Acompañando al agro Con seguros pensados A su medida Para la agroindustria La ganadería Los cultivos El patrimonio de trabajo Y las personas de campo Rus Agro Especialistas en seguros Para los agronegocios Oh, cómo nos cagó Adornes No se fue Nos dejó vacíos De un día para el otro Él se aseguró lo de él Nos cagó ¿Vos lo analizás fríamente? Nos cagó Se fue Nos volvió más Chao Nos volvió más El igual no podía hacer las dos cosas No, pero No, y ahora ¿Qué hacemos con Pérez? No, ahora te cuento Yo no quiero No quiero ser mala compañera Pero el otro día Estuvo en el programa De Cristina Pérez Despidiendo a sus compañeros Por acá Dice que no tuvo tiempo de pasar Dice buena Bueno, también para la mierda Que hacía Olvidate Ya está Está muerto Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ya que estamos hablando De nuestra compañera Cristina Pérez Sí Que va a renunciar Tuiteó Tuiteó recién ¿Qué vergüenza? Se me hace reír Tuiteó hace un ratito Sí Y escribió Esta vez no hablo como periodista Quiero felicitar a mi marido Arroba Luis Petri Por su designación como ministro de defensa En el gobierno del presidente Milley Sé que su profunda vocación política Primero que no es marido Porque no están casados Bueno, pero Es la pareja es Es marido sin papeles Yo también tengo marido sin papeles Babi No, no, no Bueno, no sé El único que se casa sos vos Babi Digamos la verdad No, no, por mí Pero no es marido Es el novio de ella Menosino Ahora porque es ministro Lo aceptamos Bueno, y le termino Presentando el comunicado de prensa Y poniendo Te amo mi amor Es una enamoradiza Hoy presenta el libro Ah, mirá Mirá Que nace Bueno Y Luis Petri Lo hace ministro de Está bien Me encanta el puesto Luis es un tipo Con mucha guerra Mucha guerra Como político Yo lo escuchaba Antes que sea el novio de Cristina Lo escuchaba en el congreso Y se la rebanca Sí, se la rebanca Así que me encanta Es cierto El que se la banca Es Axel Kicillof Babi ¿En serio? ¿Está vivo todavía? Sí, sí, sí Está armando su gabinete Te doy dos, tres nombres Del gabinete de Axel Sí ¿Cómo lo ves? Pará Está vivo todavía es una broma Porque todavía son kirchneristas En la provincia La provincia más kirchnerista que nunca Querían que se muera Axel Kicillof Preguntó si está bien Porque te buscan Más kirchnerista que nunca De hecho El ministro de justicia Que suena ¿Sabés quién va a ser? No Bueno, ¿te acordás del pacto con Irán? Sí Uno de los que investigaba Y estuvo imputado por la justicia Juan Martín Mena Ah, mirá Mena va a la Va a ser el ministro de justicia de Axel Y el Cuervo Larroque Va a dejar de ser ministro de desarrollo social Para tener un cargo Mucho más amplio Más importante Más poder al cuervo Te digo una cosa Cuando Acá no ganó nadie esta elección Cuando nosotros pensamos Que había ganado Milay En la provincia Estamos como el otro O sea, está todo faltado Menos la provincia Que están ellos Y la provincia De ahí Después del rotativo Te cuento el plan antipiquete Porque va a empezar A investigarse Lo que pasa en el conurbano Para evitar Que lleguen Las conglomeraciones enormes De personas Sí, claro Porque te van a mandar Te digo ¿Te acuerdan cuando yo Hace un año y medio Dije Están afanando guita Y metiéndola en la matanza En Merlo Sí, Moreno En Moreno En Resistencia del Conurbano Y todo lo que va a pasar Bueno, vamos a A las noticias Bueno, muy bien Seguimos armando El gobierno de Milay Y a mí no me llamaron Están todos ¿Y qué te gustaría hacer, Babi? Dormir Bien El ministerio del sueño A mí me encantaría Ir a la AFI Me encantaría ¿Querés ser el señor 5? Ser el señor 5 Sí Mandar a espiar a todo el mundo Te ponemos música De James Bond James Bond La música El señor 5 Puede ser Javier El señor 5 Imaginate Micrófonos ocultos En todos lados Disfrazados Yo de espía De Matajari No, yo te quiero Con traje bien James Bond Traje bien James Bond Un Aston Martin Perdí Me cagué el presupuesto De la mano Pero sos muy popular, Babi Vas a tener que hacerte Un retoque más No, no No me agarres reír, Babi No me agarres reír En una hora Me gasté todo el presupuesto Aston Martin Departamento Al lado del río ¿Ya te imaginas? Ah, el velero No, minas no Minas todas 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 Pero olvidate Suspenso el casorio Puterío gratis A los grandes James Bond Tan, 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 tan Pero nunca le tocan minas feas a James Bond ¿Viste? Si tiene él, minas feas Imagínate yo Bueno ¿A quién querés, Fabi? Imagínate Decime A ver, el cabo El cabo Pérez A ver, escuchá la música A ver Sentiste parte del ministerio Gracias Javier Milei por llamarme para la AFI Muchas gracias Sabía que necesitaba un tipo Yo con la información que tengo me lo llevo a este asesor Olvidate Olvidate Él te investiga todo Pero olvidate Vas a necesitar una lupa ¿Qué más? Bajo presupuesto Lo llevo a Majul por la pistola También Sí, qué equipo ¿Sabés lo que es? La pistola de Majul es famosa entre los espías Yo te manejo, aunque sea un ratito, el auto Bueno Un ratito Llevo al Tata Jofre Muy bien Toma ¿Eh? Toma Y algo voy a tomar No Toma todo Me lo llevo a Miguel Ángel Toma Claro ¿Va al final a la AFI? No ¿No? Por ahora no ¿Quién va? Y está Le ofrecieron a Mariano Federici Como número 8 Que sería el lugar de Antes estuvo la turca Magdalani Una amiga la turca Le manda un beso Hay que ver si se termina concretando ¿Viste? Sí, sí Hay que empezar No quiere agarrar a nadie Están operando ahí Por todos lados No sé Ritondo podría ir a la AFI Uy Mirá que buen nombre Buena idea Ritondo a la AFI Sería un cuadro de la puta madre A ver que empezar a anotarse Conoce todos los huecos Y te digo quién podría pasarla muy mal ¿Quién? Y Cristina se vuelve loca Con Ritondo a la AFI Obvio 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 Y sí porque lo tiene apuntado a Ritondo Y espero que el que vaya a la AFI Tenga los huecos suficientes Para investigar a Cristina También A fondo A fondo A aduana es clave ¿Quién va a la aduana? Bueno hay algunos rumores Que seguiría el que está actualmente Con Demasa y Alberto Michel Parece que lo llamaron a Subirat Porque se cerraba la puerta A la Casa de Gobierno Para que la tenga Claro Mientras que en la aduana No nombren a Funciona la puerta Mientras que en la aduana No nombren a Tombolini No por favor Tombolini Basta Ya está Sigue teniendo la habitación del Faena El retorno ¿Qué onda la custodia De Miguel? Ahora ¿Vos sabés que en este país En este país Vos decís el retorno Se dice abiertamente el retorno Y nadie dice nada No pensé que llovía Miraba para allá Pero pensé que estaba lloviendo Pero no No es agua No pienses No pienses No igual que Yo pienso No pienses Pienso Pienso choripán Chorreo brasa Me encanta Estoy esperando Que llegue ese día Y hoy no se trajo la gorra Porque cuando vine con la gorra Ya me voy a venir tuneada Aguantate un poco Después del once Esto con nada ha logrado más Fiesta Terrible Che bueno ¿Qué pasó? ¿Qué querés? No, me estoy preguntando Porque ahí están Apareciendo las imágenes Por todos lados ¿Qué onda la custodia De Miguel? ¿Qué me desaste? Había un gordo Que casi se cae Piso mal el cordón Casi se va a la mierda Pero no es que ya es Este asunto de estado Que debe estar custodiado Pero vos no sabés Lo que es la custodia De un presidente Son comandos En Estados Unidos Son marines preparados De la CIA Están preparados los autos Acá son los gordos pedorros Que no pueden correr dos metros No, pregunto Porque se conocieron Imágenes que hace un ratito Nada más Una chiquita Una adolescente Le quiso entregar Le quiso entregar Una cartita Y una flor a Milley Cuando él estaba Entrando al hotel Donde reside Y llegó hasta la puerta Y detrás llegó el custodio ¿Sabés lo que me parece a mí? Que está todo preparado ¿Vos decís? Que era la necesidad De la recibir el presidente Un acto de bondad La hermana Se sacó una foto con la hermana Aunque sea de casualidad Igual es feo Porque, viste No digas nada Que la recibe y listo Pero no anden publicando Fotos con Karina Milley Es como el Brian De la gorrita de Alberto El Brian de la gorrita de Alberto ¿Se acuerdan? Que era el ahijado De la intendenta Mariel Fernández Mariel Fernández De la peor intendenta Que la siguen votando Porque se ve que Es moreno Le encantan los charcos Sí, y que Alberto Había dicho que lo discriminaban Por haber sido fiscal de mesa Y los que se sacaban fotos Y los cargaban Eran los propios familiares Que lo cargaban a él Era un chiste interno Se puso la gorra Al revés Alberto Brian Brian Ahora nadie te va A discriminar Porque tú y yo Es una buena nota Buscar cómo está Brian Y si volvió a comer asadito Debe ser granadero Pero vos fíjate una cosa Una mentira Brian estaba preparado Por Mariel Fernández Todo fue una mentira Todo El gobierno de Cristina Kennedy Estaba armado previamente Todo 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 Fue una puesta En escena asquerosa La chantada esa Que hizo últimamente Con la hija de Moró Y la otra Las tres de Satén En Gamada Hablala Paseando y hablando Hablala y Moró Y me gusta con la hija de Moró Qué triste Sí Dice ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Esta inflación ¿Qué es la esta inflación? Parecía que era Como yo El canal ese de mierda Paca 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 ¿Qué es la esta inflación? Esta inflación Paca paca No, pero Vos sabés que hicieron un meme Que me causó mucha gracia Porque viste que estaba Cristina adelante Sí, ella adelante Y la otra pregunta De fondo Y además de Rosa Es una cosa ¿Qué es la esta inflación? Paca paca Hicieron el meme De La madrastra De la cenicienta Y es igual Aparte La imagen que dan Ella en ningún momento Se da vuelta Para contestarle O sea Es una reina En la cámara En traveling Con un steady Todo profesional Es una filmación Ahora la mina La facilidad que tiene Para esquivar la cámara Vos sabés que por lo general Un grave problema De los que trabajamos En periodismo Y en actuación Es que Cuando trabajás en actuación Buscás la cámara Como en periodismo Y no la tenés que mirar Claro Ella no miró la cámara En toda la trayectoria La esquivó Pero con una facilidad Y paca paca también Viste Atrás venía Medio apurada Porque La otra tiene el tranco Más largo Venía No quiero hablar Porque Sí, sí, sí Es una cosa Pero Como las geishas ¿Qué es la esta inflación? Y la otra Al costado allá Como la custodia De honor Oh Dios No, no Y la otra maestra Ciruela ¿Cuánto tiempo Más soportada? Además te digo una cosa Que deciría Con todo respeto A mí A mí Usted me importa un carajo Esa ropa le quedó horrible Le marca el vientre Viste Horrible Encajada Le prolija La hace ancha de cadera Horrible Muy mal vestida Las tres El rosa No es para la hija de moro No, no La verdad No, no, no Ese traje no Pero bueno Qué sé yo Viste Y la otra La otra señora También Viste Muy clarita No, la otra estaba bien La otra estaba rubia Pero estas dos Pero estas dos eran Parecía que venían con el estandarte El chipún 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 Agarrate Catalina Bueno Y además esta inflación Es el gobierno de Cristina y de Alberto Claro Porque hace varios años en la Argentina Que hay esta inflación Que es recesión económica Más inflación Y Cristina bueno Dice que es lo que se viene Te había dicho lo del plan antipiquete Lo que planea el equipo de Emilei En materia de seguridad Con Jorge Macri Y Waldo Wolf Y Kravitz Es denunciar a los micros ilegales Que van a ingresar La verdad lo tendría que haber hecho antes A la ciudad de Buenos Aires Desde el lugar en el que salen del conurbano Por ejemplo Empieza la fila De la gente que recibe planes sociales A subirlos a los micros Y ahí mismo Actuar de oficio Con una denuncia En el que veas Cuando suben un micro Por ejemplo un niño No tiene que estar O un adulto Un microescolar No está preparado Pero no lo van a cumplir ¿Y sabes por qué no lo van a cumplir? Te voy a contar Porque lo quisieron hacer mil veces Pero ellos Son Treinta mil Contra diez Entonces te meten los pibes Y donde vos los querés sacar A los pibes Le pegaron a la criatura Van a ser cometidos Igual dicen que lo que dicen Que lo escuché a Grindetti Este fin de semana Acá en el programa De Carnota Lo que dijo es que Le van a sacar Los planes sociales Directamente Si van con un menor Le sacan el plan social Entonces van ahí con cuarenta menores No podés A ver Lo que todavía no entendimos A ver si nos entendemos Es una boludez Dice Le van a sacar el plan Chicos Se lo quisieron hacer Hace veinte años No podés Porque vos le sacás el plan Y salen veinte mil A la calle a romper todo Y vos le sacás Y salen cuarenta mil A hacer saqueo Y vos le sacás Y salen Es un ejército A ver Son El cincuenta por ciento Después lo otro Que dice Milet Y que tiene razón Pero en la teoría Está perfecto Pero en la práctica Tiene su error Es vamos a terminar Con los intermediarios Ya no existe intermediario En el sentido de que Cada persona que recibe un plan Tiene su tarjeta El tema es que tenés que hacer Una gran campaña Para que el que recibe La tarjeta del plan Sepa que no le tiene que estar Dando el diezmo Al puntero Porque hoy recibe la tarjeta Le llega a la casa Y la persona va Y le da igual al puntero Porque ya está institucionalizado Ya lo tiene en su cabecita Que le debe al puntero Porque el puntero Es el nexo Que lo inscribe La planilla del ministro Yo lo que le quiero decir Apoyo a Milet Con toda mi vida Porque es el presidente Lo voy a bancar Pero no crean Porque veo a la gente Y dice Ahora vuelvo Ahora vuelvo a la Argentina Esperen un poco Va a venir un año De mucha lucha Vamos a tener que pelear mucho Porque esta gente Quiere volver Quiere voltear El gobierno de Milet Quieren llenar Las plazas de Quilombo Ya están preparándose Yo no quiero ser agorero Pero ustedes si creen Que si hubiera sido tan fácil Votar a Milet Y se soluciona todo Bueno Créalo Pero no mirá Que cuando ganó Que ganó con más fuerza Que Milet Por la cantidad de votos Y todo Sin embargo A las 24 horas Tenía a todos los morochos En la plaza de Mayo Tengan cuidado Lo que tenemos que estar Preparados mentalmente Es para no darle bola A los piqueteros No darle bola A los que No dar bola Los periodistas No darle bola No mandar cámara No Dejar los que actúe La policía Que gendarmería Pero no ir a filmar Porque si hay que hacer El periodismo Por otro lado Te dice Otro día más de piquete Que vergüenza Donde sacan a un piquetero Para estar en el culo Ahí está la policía Reprimiendo señores Bueno Ponete de acuerdo Claro El otro día Estaba escuchando Un policía Mató a un ladrón Pero parece que lo mató Por la espalda Pero ponete de acuerdo Te dejan matar O lo matás Pónganse de acuerdo Que quieren primero Para saber que piden No sé dónde fue Que el policía Le tiró a dos ladrones A uno le pegó en la espalda Pero corría de espalda El ladrón Bueno Cuando murió el policía De San Isidro Antes de allá Nadie dijo Si estaba de espalda De frente Pobres pibes Y cuando falle Cuando matan Ahí en San Martín de Tours Y Figueroa Alcorta Al policía Que salió una mujer A putearlo Mientras se desangraba Una hija de puta Una psicóloga Hija de puta Mientras se desangraba El policía Lo puteaba Eso fue tremendo Es que lo acuchilló El que lo acuchilló El que lo acuchilló Claro Pero era Recuerden que el que lo acuchilló Era una persona Que estaba sin Ah vos sos más boluda De lo que yo creía No importa No importa eso No estoy recordando el caso No estoy justificando No, no, pero para, para, para Dejame hablar Estoy recordando el caso Vos sos más boluda De lo que yo pensaba No, ninguna boluda El tipo tiene un cuchillo Sí, sos una boluda ¿Sabés por qué? No, estoy recordando el caso Porque hubo varios No, pero estaba justificando No cambia No estoy justificando Recordemos qué Ibas a decir Qué ibas a decir A ver Que fue el caso Del muchacho asesino Psiquiátrico Que estaba suelto Que no tenía Tenía un cuchillo Tenía un cuchillo Pero hubo otro caso similar También en la zona Cállese la boca Callate vos Que me va a salir la gitana Babi Escuchame Tenía, le pegué ¿Sabes que te voy a hacer Un gualicho? Por favor Haceme algo No, el otro caso fue No, me sale la gitana Babi Escuchá, para que Escuchá lo que te digo Le pegué una puñalada Por abajo del chaleco Le parció el corazón Sí, lo sé Fue terrible Yo la seguí en el informativo Todo por eso Pero hubo varias Hubo dos 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 Hubo dos Hubo otro que fue Frente al Jardín Japonés Eso así Hubo dos Dos, sí Así Pero ese fue Fue más reciente Que el Jardín Japonés Bueno, bueno Ya está Ya pasó Ya pasó No sé qué voy a hacer con vos Quererme, Babi ¿Dónde se pone colorado? Sí, te vas a poner violeta Mirá Hola, Babi Equipo Alivio y esperanza Por mi ley Solo espero que asuma Con beneficio de inventario Y auditoría De todos los sectores estatales Dice Abrazo Daniel de Lanús Ojalá Que nos digan Dónde está la guita Porque a mí Vos tendrían que decirnos Esta es la situación Escuchá A mí me parece todo bárbaro Todo bien Que suba cualquiera Pero decime Dónde la afanaron Dónde la pusieron Porque Dónde falta ¿Sabés qué pasa? Si yo voy a comprar Un neumático para el auto Me preguntan De dónde saqué la guita Y estos hijos de puta Se robaron la Argentina Y no dicen nada Bueno, otro tema Que muchos se preguntan Viste De controversia Si están Si no están A suya seguro sabe ¿A dónde se fue a alojar Fabiola? ¿Tienen una propiedad? ¿De dónde salieron los euros? Silvina A mí me dejó de comprar un hotel En España No creo ¿Valencia? Sí Ay, Babi ¿Cómo se va a comprar un hotel Si él Hasta hace cuatro años No tenía dónde ir a vivir Y le prestaban un departamento Puede ser un inquilino exitoso ¿Cómo se te ocurre? ¿Eh? Un inquilino exitoso ¿Viste? Como la monotributita exitosa En serio Hay que comprar un hotel en Valencia Sí Bueno Ahí lo publicó el año pasado Hay que ver si Vilma Ibarra Le presta plata Sí Hay algún amigo Se le prestaban la casa Hasta hace poco Ahí le prestan todo ¿Vos no te acordás Que le prestaban un departamento? Está la miseria Bueno Ahora Si a un presidente Le prestan la casa No lo votes Quiere decir que no supo hacer nada Con su vida No, no hizo nada Y yo Porque ya 60 años de edad 70 No pudo construir nada 70 70 Más Igual es menor que yo Por eso me tiene que respetar Pobre Alberto Deja lo que sepa Es más caro tenerlo acá Pero Alberto se despidió Diciendo que su gobierno En 4 años No tiene casos de corrupción Y se va a España Sin que ningún juezo fiscal De la nación Se lo impida 128 denuncias 8 causas serias De corrupción Es más Falta Garribó de Rébori Los catering de los presos Las vacunas Ginés González García Los barbijo Todo En todos lados En todos lados ¿Querés que te busquen corrupción? Sobreprecio de las compras de alimentos Del desarrollo social Los fideos con corvojo El plan de impunidad y venganza Que Alberto fue parte con Cristina Para apretar jueces fiscales Hay un montón de cositas Si querés buscar No hay ningún problema Buscá Buscá El que busca El que busca encuentra Como decía uno Amigo mío Que no pronunciaba la L De Fabi ¿De verdad? Porque la Antiquita Antifá Decía Manco Al rincón Dice Fabi Porque yo lo jodí Y lo jodí Y lo jodí No sabía pronunciar la R Un día estaba esperando El colectivo Y yo lo empecé a joder Y por Agarró en cambio El pasamano Digamos de la derecha Agarró el de izquierda El segundo Pegó el salto Y se pegó contra la chapa Y cayó Y en el piso me dice Fabi Que buscan Cuacuacuac Que pibe Boludo Bueno Sí ¿En qué más? Vos viste que Alberto dijo Que es mentira Que un 40% De pobres ¿En serio? Que si no hubiese estallado todo No, claro Es verdad Porque estamos vanos No estalló nada Sí Bueno Salió a contestarle Grabois ¿Qué le dijo? O fijate que se están yendo Pero se Duelo de pelotudo Sí, sí Duelo de pelotudo Que se haga cargo De la situación Socioeconómica Del país Sos un gorila Lo invitó a pedir disculpas Por no cumplir Con sus promesas Mirá Agarró y te digo a vos Y a Pérsico algo Si no hubieran robado Tanto a ustedes Por ahí no había Tanto pobre Callate la boca Y seguí chupando Renunció Pérsico hoy En serio Hay un problema Con Pérsico Están renunciando Todos una semanita Antes Así no le ven las caras A los de Miley A Pérsico Lo están buscando Porque tiene Alguna mungre Sí, sí Hay causas judiciales Allí en En los juzgados De Quilmes Habíamos contado La información ¿Te acordás? Que él había financiado Desde el Ministerio de Desarrollo A La candidatura De su Querida esposa La Colo Cubría En La Matanza ¿Te acordás? Y bueno Ahí está Pérsico ¿De dónde había? Había salido la guita Para No estoy buscando Dónde me mandaron Es hoy A ver si lo encuentro Y te lo paso Bueno ¿Quién viene En lugar de Cristina Pérez? Hoy Nadie El equipo de Cristina Pérez Y me voy a quedar Babi ¿Por? Y voy a tener que Acompañarlos A Cristina Pérez Desde el más allá Por decir A que en paz descanse Joder con él Bueno Escúchame ¿Desde alguna estresita? No Quizás eligieron Por el tema De Luis No es Luis Petri Es Luis ¿Vieron la segunda temporada Del encargado? Hablamos La estoy viendo La estoy viendo Voy No Voy hasta el cajón Ustedes me entienden Así no Esa parte Es de Sopilante Cuando aparece El señor Sobre ruedas Que tampoco voy a decir Quién es No pero Es de Sopilante Es genial El Pumagoiti Franchela El Pumagoiti Que las caras de los dos Los diálogos Todos Estoy fascinada Estoy fascinada Es increíble Qué historia chiquitita Y qué grande Sí Porque además Quieres seguir viendo Dale Seguí Pone otro Pone otro Porque son capítulos cortos Pone otro Y cuando lo matan A Franchela Sí Como se sangra Que lo matan A él y al Pumagoiti Y se terminan matando En la azotea Sí Ese es el final Es terrible La locutora militante Está en otra Sí No No estoy en otra Estoy pensando En todo lo que dicen Y me quiero lamentar Porque no tengo suscripción Para verlo Pero bueno Venía a casa Lo miramos en la cama ¿En serio? ¿Cómo no hay suscripción Para todos y todes? Babi Esto no tiene Pero eso es privado Se van afuera De todos los grillitos La verdad que Pedile una extensión A la patrona A Cristina Que te la pase Sí Sí Justamente estoy mandándole Mensajito Así que no te preocupes Decirle Cris Vos debes tener Todos los cables ¿No me pasaron Una suscripción? No A mí me pasaron Un código Y bueno Cuando aparezca Jimena En uno de los videos De TikTok De Cristina ¿Cómo? Vamos a hacer La apertura del pase Vamos a hacer La apertura del pase Ah bueno Hagamos algo Dale Luis Petri Fue como Secretario Ministro de Defensa Ministro de Defensa Ay Babi Cómo me hacés reír Fue un orgasmo Sí Van a articular El área de defensa Y seguridad Con Patricia Bull Que se conoce Muy muy bien Bueno hoy Cristina Le presenta el libro Muy bien ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? Netanyahu Que llamó a Miley Muy bien Primera comunicación Entre ambos Va a haber muchos Presidentes y figuras Internacionales En la asunción Maduro lo llamará Está difícil Qué macana Es posible que no Sí Los kirchneristas Están entregando el poder Antes de tiempo Se están renunciando Muchos Las segundas líneas Se están yendo Se están yendo En los medios públicos Lufrano Persi con el Ministerio Hablando de Lufrano Con todo respeto Los 12 millones de pesos Que faltaban Aparecieron en cada 7 La causa judicial Que está hace 3 años Ahí en Tengo otro problema Andrés del Boca ¿Devolvió los 30 millones De pesos de hace 20 años De la miniserie Que se cagó? Causa judicial Con procesamientos Sin condenas ¿Cuántas cosas Hay guardadas? Que todavía no Que no se resolvieron No se resolvieron No sabemos si se van a resolver Son 30 millones 32 millones No Tiene que agilizar La justicia ¿Cuánto sería 32 millones Hace 10 años Mínimo? Y por lo menos 320 millones 10 veces Hay que multiplicar Andréita Mamá corazón Dale A ver ¿Qué hacés con esa plata? ¿Qué hacemos? Y quizá Me parece Que nos quedamos cortos Es más de 10 Es más de 10 10 debe haber sido En el gobierno De Alberto Fernández ¿Cuánto comprábamos Con 10 pesos? Que ahora son ¿Quién pesos? Lo que pasa Le vamos a explicar A la gente Que se olvidó Hizo una novela Que nunca Por razones Que era Era podrida Estaba fea Nunca se pudo estrenar Con la guita De Canal 7 Que es la guita Del Estado Pero la cobró Pero la cobró Por supuesto Y nunca la pudieron Llegar a editar Hubo otra Que terminó En medio del escándalo Que era malísima Era malísima En medio de De la grabación Va No Ya con el programa En vivo Salían los utileros Detrás de cámara Que se habían cortado De editarlo Que era Señor y señora Camas De Florencia Ah una porquería Una porquería No pero Lo de Andrea del Boque Era para que debute La hija como actriz Claro Y no se escucha Disculpame No se escucha A vos te están hablando Que en Nicaragua Va a retirar El embajador Aquí en la Argentina Supongo Porque está en contra De la asunción De Javier Que se vayan todos Mira Que se vayan de Venezuela Se vayan de Cuba Porque no fueron invitados Está bien No recibieron invitados Ni Nicaragua Ni Venezuela Pero que se vayan Para qué mierda Para qué mierda Que es dictadores Claro Diana Mondino Considera que no van a invitar A dictadores Claro Hay gente de la democracia Dictadores no A qué mierda Tienen que venir Está muy bien Lo que hace mi ley Ese es un primer paso Muy bueno Y otro es Mercosur Terminarla con la payasada Del Mercosur Claro Después de todo lo que dijo Mi ley Si le mando una invitación Para que venga la asunción A Nicolás Maduro La verdad no entiende nada Que se van a dar la mano Una cosa es Brasil Lula da Silva Fue electo Fue votado Pero Nicolás Maduro Es un régimen autoritario Viola el estado de derecho Yo Ningún tipo que sea dictador Y amigo de Cristina Nievo Ninguno de ellos Porque a mí Dicen Pero llegó con el voto popular El voto del hambre No es voto popular Es el voto inducido Porque si vas a la gente Hambreada Que te voten Eso no es democracia Por eso mismo Es un muy buen primer paso No recibir a todas esas mierdas Me parece estupendo Sí Sí Hay que ver ¿Vos escuchaste Bavi Lo que dijo Alberto Fernández Sobre la pobreza? No ¿Querés escucharlo? Y si no hay nada No vino Cristina Vamos a escucharlo Eso algunas dudas Sobre la medición De la pobreza Absolutamente Hace poco Sí, yo las tengo Las tengo Creo que está mal Medida la pobreza Pero tampoco Que hay menos Bueno, es que si hubiera Semejante cantidad de pobreza No son 40% de pobreza La Argentina Estaría estallada Bueno Esa es la explicación Pero Alberto puede decir Cualquier cosa Que somos colonia De Francia Es un irrelevante Es un irresponsable Bueno, está mal medida Y quedan 5 días 5 días al poder Después se explicó Porque ahora la gente Miente en las encuestas Entonces por eso La gente dice No, soy pobre Y en realidad rico Estoy harto Estoy harto De que pasen cartoneros Mujeres con los chicos de la mano Con los mocos colgados En patas En invierno Y digan Soy pobre No mientan Se les nota Que no son pobres Están bronceados No son pobres No mientan Les gusta vivir Y comer basura No quiere decir Que sean pobres A mí me embola Cuando la gente miente De estas cosas Bueno Nos vamos Porque ahora ¿Quién viene? ¿Pero no viene nadie Que te queda solo? Se la banca solo Va a ser un programa Que bien que estamos ¿Por qué no volvemos música? Musica y noticias Ciao Ciao Maniana Ciao La romántica notte ¿Por qué no volvemos música? ¿Pero no volvemos música? No volvemos headaches BBade